Esta mañana, en donde hemos tenido la reunión del Consejo de Gobierno, les entregamos, como es habitual, toda la documentación que acompaña a los principales acuerdos y que, en sus aspectos más relevantes, paso a detallar. En primer lugar, señalar que se destinan 457 millones de euros al suministro de 55 tipos de medicamentos para los hospitales públicos de la comunidad. Es una cantidad ciertamente relevante. Hablamos de 455.329.000 euros. La selección de estos medicamentos se realiza teniendo en cuenta diversos factores, como el volumen del consumo, las innovaciones terapéuticas más eficaces o el tratamiento de enfermedades raras o a pacientes crónicos. Son fármacos cuya comercialización corresponde exclusiva a determinados laboratorios específicos que tienen las patentes y, por eso, se procede a un procedimiento de compra centralizada para estos principios activos en hospitales públicos de Castilla y León. De acuerdo con esto, siempre se considera el volumen del consumo, las innovaciones terapéuticas. Se destina al tratamiento de pacientes con enfermedades raras, también incluyendo aquellos que tienen solo cinco pacientes por cada 10.000 habitantes y que tienen un coste elevado. Son medicamentos también biológicos para atender a pacientes crónicos. Tienen ustedes el listado más importante de las enfermedades que se ven afectadas por este tipo de medicamentos con estos 55 principios activos. Incluye la prevención del rechazo de órganos después del trasplante, los antivirales para uso sistémico y el tratamiento de infecciones ocasionadas por virus, así como los medicamentos de usuarios en la terapia endocrina para detener el crecimiento y la programación de las células del cáncer. Para este año, este año 24 y de acuerdo con el presupuesto en vigor que aprobaron las Cortes de Castilla y León, están consignados para la prestación farmacéutica un total de más de mil millones de euros, que incluye tanto la farmacia hospitalaria de la que hablamos en este expediente, como los medicamentos prescritos que luego se adquieren mediante receta electrónica a través de las oficinas de farmacias. Esto supone el 22% del presupuesto total de la Consejería de Sanidad, que asciende en este año a casi 4.900 millones de euros en su conjunto. Por tanto, de los 4.900 millones de euros del presupuesto de la Consejería de Sanidad, más de mil millones, el 22%, se destina a todo lo que tiene que ver con el gasto farmacéutico. Y aquí hablamos de una parte de lo que es el gasto hospitalario farmacéutico por este importe superior a los 450 millones de euros. Esto se acompaña en otros expedientes que habrán visto ustedes previamente, que tiene que ver con todo lo que son las salas blancas de farmacia y la mejora en la prescripción farmacéutica en el ámbito hospitalario. Tienen el detalle de toda esta documentación con algunas enfermedades descritas que yo tampoco paso a detallar porque lo tienen ustedes en la documentación. Ya en otro ámbito de cosas y pasando al ámbito de medioambiente, 900.000 euros para mejorar la resiliencia frente a incendios forestales a través de la restauración silvopasteral y de infraestructuras en la provincia de Ávila. Son montes de utilidad pública en las comarcas de Piedralaves, en Ávila, y se financian con fondos procedentes del mecanismo de recuperación y resiliencia de la nueva generación de la Unión Europea. Incluye tratamientos selvícolas en masas de pino negral, resalveo de encinares y rovedales, desbroces de matorral y cortafuegos a lo largo de pistas forestales. Asimismo, 700.000 euros para la producción de corcho a través de la mejora de masas de alcornoques en la provincia de Salamanca. Con esta inversión se va a potenciar esta producción. También se mejoran los alcornoques y fomenta la producción de este corcho, también con fondos europeos de la nueva generación. La inversión asciende a 701.000 euros con esta finalidad que les hemos descrito. Y entre las actuaciones está la repoblación de alcornoques y la mejora selvícola del hábitat de esta especie arborea. En el ámbito sanitario, 1,6 millones de euros para suministros sanitarios en el Hospital Clínico de Valladolid. Son suministros de apósitos y endoprótesis que se destinan al funcionamiento diario del hospital. 340.000 euros para el suministro de material en el Complejo Sanitario de Salamanca. Es el suministro de diverso material para sistemas de compresión neumática, antitrombosis y medidas y medias elásticas de compresión gradual con destino también a Salamanca. Esto se une a la cifra que hemos dicho de más de 450 millones de euros en el ámbito farmacéutico. 390.000 euros para el programa de educación inclusiva en centros concertados. La Consejería de Educación continúa de esta forma con el desarrollo de su programa de prevención e intervención en las aulas en el segundo ciclo de educación infantil. Este programa busca optimizar la organización de los recursos especializados para atender a la diversidad del alumnado, impulsar la detección e intervención precoz y potenciar el papel central de las familias en las etapas iniciales del proceso educativo. La detección temprana supone conocer desde el primer momento de escolarización los problemas, dificultades y las barreras a las que se enfrentan los alumnos para poder dar una respuesta adecuada. La Junta destina de esta forma, como les digo, casi 400.000 euros a 40 centros concertados de la comunidad y ya se habían destinado algo más de un millón de euros para implementar estas mismas actuaciones en los centros públicos de la comunidad. Lo que hacemos ahora es extender lo que ya hacíamos en los centros públicos para que se puedan hacer en los centros concertados. Tienen ustedes la relación de los mismos con el importe para cada uno de ellos y su ubicación. De la misma forma que este expediente y para otra finalidad distinta, pero con la misma filosofía, son los 200.000 euros para ayudas a centros concertados con alta vulnerabilidad educativa. Es un programa que se puso ya en marcha en su momento en 156 centros públicos de Castilla y León y en este momento se destina a ocho centros concertados que tienen una mayor vulnerabilidad socioeducativa. Por lo tanto, lo que hacemos es extender un programa que se aplica ya en 156 centros públicos para que también se pueda aplicar en ocho centros concertados de Castilla y León. Se han seleccionado estos ocho centros concertados porque tienen un porcentaje de alumnado vulnerable igual o superior al 30%. Es el programa ProaPlus y pone en marcha mecanismos de ayuda para el fortalecimiento de los centros para poder afrontar de esta forma la mayor complejidad educativa en aquellos casos con mayores necesidades de tipo asistencial, escolar, socioeducativa y otras específicas de apoyo educativo. La finalidad, por tanto, es las mismas dos programas que funcionan para garantizar la igualdad en las aulas, en la enseñanza y centros públicos se extienden también a aquellos que son concertados por la financiación pública. Y, por último, un último expediente es que la Junta de Castilla nombra rector de la Universidad de Salamanca a don Juan Manuel Corchado, que obtuvo la victoria tras ganar las recientes elecciones que se celebraron el 7 de mayo en la correspondiente universidad. De esta forma, es nombrado rector. Le deseamos la mejor de las fortunas y, lógicamente, como es normal, nos ponemos a su disposición para colaborar conjuntamente en el interés de la mejora de todo lo que es la Universidad de Salamanca, que, por otra parte, saben ustedes que de las actualmente existentes y vivas es la más antigua en español. Y, sin más, pues estoy a su disposición para que, como siempre hacemos, puedan formular cualquier pregunta en el orden que ustedes deseen sobre estos temas o sobre cualquier otro que suscite de su interés. Sí, buenos días, portavoz. Quería preguntarle en relación a una respuesta que ha hecho pública hoy el PSOE sobre el programa de trasplante cardíaco en Valladolid y Salamanca. No sé si nos podrían aclarar los términos de esa respuesta, en la que se dice que la Junta nunca ha tenido previsto poner un segundo programa en Salamanca de trasplante cardíaco. Bueno, lógicamente, esta mesa no es el sitio más adecuado para dar respuesta a una posición de un partido político, pero nuestra posición siempre se manifiesta en los debates parlamentarios, en las preguntas parlamentarias que se hacen y las respuestas que ahí se hacemos. En concreto, en este caso, ya respondió el consejero de Sanidad a una pregunta en el ámbito de las Cortes de Castilla y León. Ahí ya nos volvemos a remitir, pero, en síntesis, nuestra posición, si usted la pregunta más allá de la que es una respuesta, es muy clara. En Castilla y León tenemos la fortuna de tener un muy buen programa de trasplante del corazón y lo que queremos es fortalecer este programa de trasplante del corazón utilizando todos los recursos disponibles en nuestra comunidad, que es una comunidad que trabaja en red. Por tanto, fortalecer y ampliar el programa de trasplantes que existe en nuestra comunidad autónoma. ¿Quiere decir que sí que se va a hacer en Salamanca, no?, el programa de trasplantes. Pues el consejero se manifestó en sede parlamentaria, puede usted recurrir a aquella documentación y aquí también lo manifestamos. El programa de Castilla y León es único, lo hemos hecho siempre, trabajamos en red y, por tanto, lo que queremos nosotros es fortalecer ese programa único, ampliarlo y utilizar todos los recursos que la red asistencial de Castilla y León dispone y dispone de recursos importantes que pueden fortalecer el programa, tanto en Valladolid como en Salamanca, para este programa que, como les digo, es único. No se perjudica a nadie, no va en contra de nadie, nuestro objetivo último y único es mejorar la asistencia a los pacientes y dotarles del mejor sistema sanitario del que somos capaces y, en este caso, pues la fortuna de tener un programa de trasplantes que hemos desarrollado y que funciona adecuadamente y que creemos que podemos seguir fortaleciendo y mejorando. Hemos conocido que hay una nueva granja en Burgos con denuncias de que no se está haciendo un trabajo adecuado en la granja con los animales, en concreto de Araúzo. No sé si nos puede decir, si los inspectores de la Junta ya han comprobado que la granja cumple protocolos debe de estar animal y, por otra parte, hace también un año en Quintanilla del Coco ocurrió algo parecido, se abrió una investigación, no sé si nos puede dar algún detalle de esa investigación, si se conoce algo. Pues estas y otras granjas son objetos de instrucciones periódicas por parte de la Junta de Castilla y León y también del SEPRONA. En este caso concreto y con estas noticias, lógicamente, abriremos una nueva instrucción y, con toda seguridad, tanto el SEPRONA como la propia Junta de Castilla y León y los servicios veterinarios, pues informaremos de su resultado. Dos mensajes adicionales. En primer lugar, tenemos que tener mucha confianza en los procedimientos establecidos al efecto y, por tanto, en el funcionamiento de los profesionales técnicos veterinarios y su labor de inspección y control, así como la que realiza el SEPRONA en esta misma materia, que, lógicamente, cuenta con nuestro respaldo y nuestro apoyo, que son muy exigentes y muy rigurosos en el cumplimiento de la normativa y, en este caso concreto, en la instrucción que se pondrá en marcha, pues lo serán con toda seguridad. Y, en segundo lugar, también que nosotros en Castilla y León tenemos un número de producción de carne muy relevante, que es de muy alta calidad y que, en modo alguno, queremos que esto sirva para que sea objeto de debate la calidad de la carne que es producida en nuestro sistema ganadero, que es, sin lugar a dudas, de las mejores de España y de las mejores a nivel mundial. Sí, sobre este asunto, la Consejería de Agricultura ha informado esta mañana que el pasado 14, el pasado martes, se realizó una inspección. ¿Por qué se realizó el pasado martes? ¿Ya conocían la denuncia por parte del Observatorio de Sanidad Animal? Creo que es. Nosotros realizamos inspecciones periódicas de todas las ranjas y, lógicamente, esto da lugar a los resultados, en su caso, de sanciones que pudiera corresponder. En este caso, también hemos hecho inspecciones periódicas y, a raíz de nuevas informaciones, seguiremos haciéndolo en el futuro. Esta información añadida lleva, lógicamente, a la necesidad de abrir esta instrucción de las que les hemos dado cuenta y, del resultado del mismo, los informaremos con todo detalle. Tenemos plena confianza en los servicios técnicos veterinarios de la Junta de Castilla y León y creemos, además, que la sociedad puede confiar plenamente en ellos y les informaremos de su resultado, al igual que también el SEPRONA, que tenemos constancia, que sigue también realizando labores de instrucción en esta materia y sobre esta granja. Sí, quería preguntarle sobre la de Quintanilla del Coco. ¿Nos puede adelantar algo de la investigación que se anunció hace un año? Pues yo creo que dio cuenta también de ello el consejero y, además, se informó públicamente. Se dio lugar a la apertura de un expediente y, de ese expediente, se detectaron, sobre todo, algunas infracciones en lo que era el tratamiento de los residuos en el entorno de la granja y, por tanto, esto es lo que da lugar a los procedimientos de inspección y de sanción que corresponden. El detalle concreto del documento no lo tengo en este momento para aquel caso específico, pero, básicamente, aquello fue lo que informó el consejero de Sanidad con cierto detalle en aquel momento. El consejero de Agricultura, perdón. Buenos días. Sí, sobre este nuevo caso, concretamente… Ahora los animales vivos, sí. Si fueran ya después del matadero sería competencia del ámbito sanitario. Disculpas. Sí, hola, buenos días. Le quería preguntar. Concretamente, las imágenes presentadas por la ANG en esta ocasión están fechadas en noviembre de 2023, que son unos días después de que se produjera, supuestamente, una inspección por parte de veterinarios de la Junta. No sé si dan veracidad, primero, a estas imágenes en esta ocasión o si aceptan que ha podido ocurrir algún fallo en esta inspección de noviembre. Y luego, sobre el programa de trasplantes, más allá de la postura del PSOE, me gustaría preguntar por la contestación que ha dado la consejería en la que dice que nunca ha existido la intención de poner en marcha un segundo programa de trasplantes en Salamanca. ¿Esto es verdad? No sé qué nos puede completar este extremo. Gracias. Pues las dos cuestiones que usted plantea, la primera de ellas, otorgamos plena velocidad a los informes que elaboran los servicios técnicos veterinarios de la Junta de Castilla y León. Y también tenemos plena confianza en la labor que, a este respecto, pues pueda realizar el SEPRONA. Realizan una tarea ordinaria de seguimiento, de inspección de todas las granjas. Y, lógicamente, en algunas circunstancias se ponen de manifiesto algunas necesidades de correcciones o alguna necesidad de algún expediente sancionador que se lleve a cabo. Esto no quita el modo alguno para seguir insistiendo en la calidad de la carne que producimos en nuestra comunidad autónoma, la confianza que nos merece y que esto nos sirva en modo alguno para criticar esa calidad de la carne y, por tanto, que está a disposición del conjunto de los consumidores. Y, en segundo lugar, reiteramos lo que le hemos dicho. En Castilla y León hay un único programa de trasplantes. Nuestra idea no es tener dos programas de trasplantes, sino tener un único programa de trasplantes de corazón y, en la medida de nuestras posibilidades, fortalecer este programa y ampliarlo. Y fortalecerlo y ampliarlo con todos los recursos que dispone la red sanitaria de Castilla y León, porque trabajamos en red en nuestra comunidad autónoma y, por tanto, si hubiera recursos que pueden fortalecer y que pueden mejorar este programa de trasplantes, que es único, nuestra misión es aprovechar y utilizar esos recursos para que sea un programa que daría mejor y atienda a más personas. Entonces, por aclararme, es una cuestión semántica la respuesta de la consejería, ya que no se trataría de un segundo programa, sino que sería el mismo y no sería nuevo, sino que sería ampliarlo, salvo que llamándonos también a Salamanca. Estamos hablando de un único programa de trasplantes y un único programa de trasplantes que queremos fortalecer y mejorar con todos los recursos de los que dispone la red sanitaria de Castilla y León, que son muchos, porque está integrado por muy buenos profesionales. Sí, pero ¿se trata de un único programa de trasplantes que se va a ampliar a Salamanca? Se trata de un único programa de trasplantes que va a utilizar todos los recursos y, entre ellos, los recursos fundamentales que tenemos en el ámbito más adecuado para este programa son los que ya tenemos en Valladolid y, lógicamente, los que se puedan aportar en otro ámbito y, especialmente, Salamanca, seguro que puede aportar mucha experiencia y muchos profesionales y muchas capacidades para mejorar y fortalecer este único programa de trasplantes. Lo que se va a hacer no va contra nadie ni va contra ninguna provincia. Todo lo contrario, fortalece el programa de trasplantes en Castilla y León y, además, no va en ningún caso, sino todo lo contrario, va siempre a favor de los pacientes y, por tanto, mejorar la atención y la supervivencia de los pacientes en nuestra comunidad autónoma. Pero cuando usted habla de fortalecer, ¿quiere decir que se van a hacer trasplantes en el Hospital de Salamanca? Quiere decir que los profesionales que dispone Castilla y León se van a utilizar con todas nuestras capacidades para mejorar y fortalecer este programa de trasplantes y se definirán, lógicamente, en qué medida este programa de trasplantes se desarrolla por parte de esos profesionales utilizando los recursos disponibles. Pero se podrían hacer trasplantes en el Hospital de Salamanca, entonces. Esto es, lógicamente, lo que técnicamente tendrán que decidirse con los recursos disponibles. Sí, volviendo al asunto de la granja de Arauzo de la Torre, yo le quiero preguntar una cosa muy concreta. Si la Junta da veracidad a lo visto en esas imágenes que ha distribuido esta ONG. Nosotros lo que tenemos que dar es veracidad a los informes de inspección que realizan los servicios sanitarios veterinarios de la Junta de Castilla y León. Y, por tanto, esto es lo que a nosotros nos otorga este carácter de veracidad. Nosotros no estamos para otorgar veracidad o no a unos vídeos, estamos para garantizar el bienestar animal en estas competencias específicas. Y, desde ese punto de vista, hay unos servicios veterinarios en los que confiamos plenamente que realizan estas labores. Y nosotros otorgamos plena veracidad a los informes que estos servicios veterinarios nos presenten. Y, en concreto, como les digo, se ha levantado una instrucción en relación con esta granja. También otorgamos plena veracidad a lo que nos pueda plantear el SEPRONA en sus trabajos y en sus informes que, lógicamente, puedan ser complementarios añadidos a los que hagan los servicios veterinarios. Y los últimos informes de los que dispone o inspecciones que se han hecho por parte de la Junta, ¿qué dicen sobre esa granja? Pues, los últimos que se hicieron en relación con la otra granja que le señalaron fueron los que hemos descrito y en relación con estos, lógicamente, están a su disposición si la ley de protección de datos lo permitiera. Que yo no sé si lo permite y, por tanto, no sé si de este tema podemos dar una información precisa garantizando la protección de datos. Pero, según esos últimos informes sin dar más datos esa granja garantiza los protocolos están ejerciendo los protocolos de bienestar animal, salubridad de las instalaciones por lo visto en las imágenes, me refiero. ¿Qué información tienen ustedes desde la Junta? Si, lógicamente, de alguna inspección sanitaria se hubiera derivado alguna sanción se habría impuesto. Y, lógicamente, de la nueva instrucción que se va a llevar a cabo si se derivara alguna sanción se impondrá como se hizo en la granja anterior que fue comunicada. Hola, buenos días. Me gustaría saber también al respeto de la granja de Arruzo de Torre. Sabiendo que la inspección fue el 15 de noviembre de 2023 y que, según la propia Consejería de Agricultura, estuvo todo en orden por lo que me han podido comentar, el denunciante Observatorio de Bienestar Animal asegura que entre el 20 y el 24 de ese mismo mes se encuentran, según las imágenes que le facilita su informante, un cerdo postrado con problemas de movilidad, otros dos con hernias abdominales y telarañas encima de animales. Entonces, cinco días después, a tener de esto que ellos relatan, primero, si dan veracidad o no a estas imágenes y qué es lo que está pasando para que pueda, presuntamente, producirse esto y también, sabiendo que ha habido en poco menos de seis meses dos casos provincia de Burgos cercanos, si la Junta va a tomar medidas al respecto en las inspecciones y controles que pasan en las granjas. Muchas gracias. Como les digo, nosotros tenemos unos profesionales veterinarios que se dedican a la inspección de las granjas, tenemos plena confianza en ellos, son servicios veterinarios oficiales, empleados públicos de la Junta de Castilla y León, realizan una labor de inspección y de control que está arreglada, que es muy rigulosa, tenemos plena confianza en la veracidad de lo que ellos nos plantean y creemos también que el conjunto de la sociedad puede confiar. tenemos excelentes profesionales en Castilla y León, excelentes veterinarios que realizan sus funciones, que realizan sus inspecciones y confiamos plenamente en el trabajo de las mismas. La próxima semana en las Cortes creo que se va a debatir la ley de saneamiento ganadero. ¿Nos puede adelantar algún detalle de esta norma, lo que pretende la Junta de Castilla y León con esta norma? Pues lo que estamos pretendiendo básicamente es mejorar todavía más la calidad sanitaria de nuestra cabaña y también dar un servicio y más oportunidades y más facilidades a los ganaderos de Castilla y León. Los ganaderos de Castilla y León que es un sector ciertamente relevante, que es un sector que ha sido objeto de ciertas críticas por una parte de la sociedad, pero que es un sector vital para mantener la alimentación del conjunto de la sociedad, para mantener las estanterías de los supermercados llenas de alimentos y por tanto nuestra confianza plena en los agricultores y los ganaderos y en el trabajo que realizan en Castilla y León. Esta semana justo además ha sido el día de San Isidro y es una excelente ocasión desde aquí para poner en valor el trabajo de agricultores y ganaderos el papel que realizan y la necesidad de que todos colaboremos con ellos y esta norma lo que va es en esa dirección, mejorar la colaboración, mejorar el trabajo conjunto, mejorar las capacidades de los ganaderos y de los agricultores y específicamente que tengamos en nuestra comunidad un sector ganadero que sea referencia en el conjunto nacional y europeo. ¿Pero de qué manera se va a hacer eso? ¿Cómo lo va a hacer la ley? ¿Cómo va a mejorar todo eso? Pues la ley lógicamente posibilita un mayor margen de actuación a los ganaderos, posibilita también un mayor margen de actuación a los servicios veterinarios y garantiza la salud de nuestra cabaña y garantiza por tanto y mejora las capacidades de viabilidad de estas explotaciones que sin duda necesitan ser apoyadas por parte de toda la sociedad? Sí, dos cuestiones. La primera, este sábado hay una nueva convocatoria de manifestación en Medina del Campo. Insisten en que se está desmantelando el hospital comarcal. Un poco el consejero de Sanidad ha dicho en varias ocasiones que ese desmantelamiento no es tal, pero bueno, un poco que le diría a la ciudadanía de Medina del Campo que ha vuelto a convocar esta manifestación. Y en segundo lugar, entiendo que la Junta no tiene competencias en este asunto, pero me gustaría saber si se han puesto en contacto con el arzobispado de Burgos ante la situación de las hermanas Clarisas de Belorado y todo lo que se está viendo en los últimos días. Gracias. Pues efectivamente, como usted señala, no tenemos competencias en este asunto y tampoco tenemos información suficiente para dar una opinión sobre ello ni tampoco el arzobispado de Burgos nos ha pedido ninguna intervención por nuestra parte y no tengo nada más que añadir en relación con esa cuestión. Sobre la otra, en lo que tiene que ver con el hospital de Medina del Campo, todavía no ha terminado el concurso de traslados que está en vigor y a la vez hay un proceso de estabilización de profesionales. Los cálculos que tenemos es que, como consecuencia del proceso de estabilización de profesionales, podríamos llegar, más todo lo que es es el concurso de traslados a que 19 profesionales se beneficien de este procedimiento en el caso de Medina del Campo. Supondría cinco más de los actuales 14 que ya han participado en el concurso de traslados y, por tanto, desde aquí dar un mensaje muy claro y muy concreto de nuestro compromiso con el hospital de Medina del Campo. En absoluto se desmantela, todo lo contrario, seguimos mejorándolo, seguimos dotándolo de profesionales y seguimos haciendo el esfuerzo para que más profesionales vayan allí donde hay más dificultades. Justo ayer, además, tuvimos una noticia importante en este ámbito de un compromiso de seguir avanzando hacia la cobertura de esas plazas que son más difíciles de acceder por parte de los profesionales porque son las que tienen quizá menos atractivo desde el punto de vista social y otras características para los mismos y, por tanto, todo lo que hagamos para hacer más atractivos estos hospitales y estas plazas es lo que vamos a seguir desarrollando y nuestro compromiso es muy evidente con el hospital de Medina del Campo y con todos los hospitales de nuestra comunidad autónoma. Sí, portavoz, dos cuestiones más. Por un lado, también hay prevista una movilización que se presentó ayer en Zamora en defensa del corredor de la Ruta de la Plata. No sé si la Junta tiene previsto adherirse a esta movilización social. Y, por otra parte, quería pedirle una valoración en relación a la petición de UGT al Gobierno de que intervenga en Castilla y León por la modificación de la ley de fundaciones que afecta a la composición, bueno, a la toma de decisiones en el patronato del SERLA. No sé si lo ven con preocupación o si quieren trasladar un mensaje de tranquilidad al sindicato. Pues las dos cuestiones que usted plantea en relación primero con la Ruta de la Plata. Nuestra posición sigue siendo la misma de apoyo a la reapertura de esa línea y de la mejora de todo tipo de frecuencias en relación con la zona oeste de nuestra comunidad autónoma. Creemos que este es un elemento importante para nosotros y seguiremos siendo parte muy activa de todas las demandas sociales que se produzcan en favor de este corredor y que nosotros seguimos insistiendo en que se ha tenido en cuenta y ojalá tengamos la ocasión lógicamente de que desde el Ministerio pues se nos escuche a la Junta de Castilla y León y a toda la sociedad de Castilla y León. El segundo de los aspectos pues como es una petición que se hace al Gobierno de España nosotros no tenemos nada que añadir quizás sea al Gobierno de España quien tenga que dar explicaciones en relación con esta petición que usted plantea si se dirigiera a nosotros pues lógicamente le informaríamos de lo que fuera necesario pero no ha iniciado ningún expediente en relación con la cuestión que usted plantea de la aplicación de ese artículo de la Constitución Española. Sí, esta mañana el presidente del Gobierno ante los datos conocidos ayer económicos dijo que la ha dicho que la economía de Castilla y León ya no de España perdón no va como una moto sino como un cohete no sé si usted comparte estas palabras del presidente del Gobierno. Bueno, yo no voy a opinar sobre el presidente del Gobierno sí puedo opinar sobre la realidad de Castilla y León que son dos realidades primero nuestra economía el año pasado creció más que la media española la economía de Castilla y León lideró dentro de España las exportaciones dentro del conjunto nacional y fuimos la segunda comunidad autónoma con mayor crecimiento el índice de producción industrial y en el periodo 2019 y 2025 Castilla y León es la comunidad autónoma con mayor crecimiento del PIB por habitante por tanto tenemos en general mejores datos que la media española incluso mejor nivel de paro porque tenemos menos tasa de paro que la media nacional incluso hoy hemos tenido un dato sin que se tome esto como balance que es que ha aumentado el número de afiliados extranjeros a la seguridad social y en términos interanuales también creciendo por encima de la media española ¿quiere eso decir que la economía de Castilla y León va como una moto como un cohete? nosotros decimos que siempre que haya personas con problemas y con dificultades tenemos que prestar toda la atención y por tanto nosotros no tenemos que actuar aquí con triunfalismo alguno es verdad que la economía de Castilla y León evoluciona mejor que la media europea y que la media nacional pero también es verdad que hay muchos ciudadanos muchas familias que tienen problemas para encontrar todavía un empleo y que tienen problemas para llegar a fin de mes porque el salario suyo ha pedido poder adquisitivo y porque los precios han crecido de forma muy importante y nosotros tenemos que seguir prestando mucha atención a estas personas por tanto yo creo que es muy importante aquí que los mensajes de ámbito político no nos hagan perder nunca de vista las necesidades de la gente y por tanto yo no me atrevería a decir nunca que Castilla y León no tiene problemas si hay personas de Castilla y León que tienen dificultades y hay personas de Castilla y León que efectivamente tienen problemas como les digo para llegar a fin de mes o para tener un puesto de trabajo es verdad que la nuestra es una economía que está funcionando mejor que la media española pero de ahí a la autobombo tiene que haber mucha diferencia si no hay más preguntas vamos a abrir como siempre ese turno habitual con los profesionales que nos siguen desde otras provincias lo vamos a iniciar en Soria con Encarna Muñoz de Soria Noticias cuando quieras Encarna buenos días hola buenos días Villar del Río que es un pequeño pueblo de aquí de Soria ha construido recientemente un helicésped que bueno es un lugar donde pueden aterrizar helicópteros con total seguridad y realizar traslados de emergencia de forma mucho más rápida y nos dicen que efectiva y su alcalde nos ha contado que ha ofrecido esta instalación a la Junta hace meses pero no ha obtenido respuesta no sé si le suena si ha oído hablar de él y si estarían dispuestos a estudiar este sistema para poder replicarlo en otros pueblos gracias sí pues muchas gracias en primer lugar cualquier intento que haga o cualquier municipio o mejora de sus instalaciones siempre es bienvenido quien tiene las competencias en seguridad aérea es la Agencia de Seguridad Aérea por tanto es la que tiene que certificar la capacidad de ser utilizado de cualquier aeropuerto de cualquier helipuerto y por tanto dar esas autorizaciones y las condiciones de su uso no es la Junta de Castilla y León en la medida en que la Agencia Española de Seguridad Aérea otorgue todos los certificados para su utilización pues estaremos encantados de que pueda ser utilizado por la Junta de Castilla y León nosotros ponemos a disposición el servicio pero quien da el certificado de esa seguridad aérea no es la Junta de Castilla y León continuamos ahora en León con Carlos Domínguez y León adelante Hola buenos días yo por un lado quería saber si el gobierno de Castilla y León tiene alguna valoración que transmitir respecto al crecimiento a lo largo de esta semana de las protestas estudiantiles sobre todo en las universidades en respuesta pues al genocidio de a la muerte masiva de palestinos en la Franca en la Franca de Gaza a manos de Israel si tiene alguna alguna postura digamos pública que transmitir respecto a este aumento de las protestas en ese ámbito universitario sobre todo y por otra parte esta misma mañana los regantes dependientes vamos del sistema del órbigo han vuelto a reclamar y con dureza la construcción de dos pantanos de dos nuevos pantanos en el entorno de Carrizo de la Ribera que venga pues según ellos a garantizar de cara a futuro el agua suficiente para ese regadío censurando que el gobierno a través de la confederación hidrográfica del Duero no se termina de decidir entre un estudio que se ha adjudicado para valorar su construcción y otro estudio al mismo tiempo que se ha adjudicado para valorar su no construcción está a punto de caducar además la declaración de impacto ambiental del proyecto yo quería saber si la junta de Castilla y León es favorable abiertamente favorable en general siempre ha reclamado mayor regulación de los sistemas fluviales de Castilla y León en general también en la provincia pero en concreto a estos dos pantanos que reclaman los regantes estos regantes y que por otra parte critican ecologistas y también critican mayoritariamente en la comarca donde se irían a ejecutar gracias pues las dos cuestiones que usted plantea en primer lugar nuestra posición sobre esas movilizaciones esas protestas es una posición de pleno respeto todos los ciudadanos tienen derecho a manifestar su posición sobre cualquier asunto y hacerlo por los cauces que estimen oportunos siempre que lo hagan dentro de la ley y del respeto general al conjunto de los ciudadanos sobre la segunda cuestión que son las infraestructuras hidráulicas ya sabe usted que hay un debate nacional de personas que están a favor de más infraestructuras hidráulicas personas que están en contra de las infraestructuras hidráulicas nosotros tenemos una posición muy clara que estamos a favor de las infraestructuras hidráulicas y a favor de la ampliación de los regadíos está demostrado que a más regadíos más capacidad de desarrollo en el territorio y allí donde hay regadíos la población evoluciona mucho mejor que en aquellas zonas donde no los hay por tanto nuestra posición es inequívoca a favor de los regadíos ya en el descenso concreto de la realización de alguna infraestructura hidráulica específica como la que usted plantea lógicamente hay un procedimiento para declaración de impacto ambiental y por tanto somos partidarios de cualquier infraestructura hidráulica que amplíe la superficie de regadíos de Castilla y León siempre dentro de la ley y siempre lógicamente con todas las garantías que establecen las declaraciones de impacto ambiental correspondientes y vamos a cerrar este capítulo en Zamora con Carlos Gil de la opinión cuando quieras Carlos adelante buenos días hola buenos días a todos y al señor Carrido sobre una pregunta ¿apoyan la movilización de la ruta de la plata? ¿va a venir algún consejero a Zamora a apoyar esta reivindicación? nada más pues no sé la agenda de todos ellos pero básicamente la posición reivindicación de la Junta de Castilla y León se manifiesta a través de las instituciones los ciudadanos han dado la responsabilidad de gobierno para que ejerzamos nuestras posiciones desde el gobierno y por tanto desde nuestras capacidades y ahí no tengamos voz y se nos escuche y se nos atienda pues dejaremos claro nuestra posición inequívoca a favor de la reapertura de la ruta de la plata ¿alguna pregunta más? pues es todo gracias pues muchísimas gracias a todos ustedes